El joven programador de software, Daniel Lázaro García, es uno de los voluntarios que trabajan en el Centro de Aislamiento Improvisado en los albergues de la Universidad de las Ciencias Informáticas de Cuba. A la fecha en este lugar viven unas 600 personas que son contactos de pacientes infectados con el nuevo coronavirus. En una zona de edificios de apartamentos que antes usaban los estudiantes, pero que ahora aloja posibles enfermos, los profesores y alumnos reparten desayuno, almuerzo y comida a los pacientes con COVID-19, además de entregar un módulo de aseo personal que incluye jabón y sabanas limpias. Es un cambio bastante drástico salir de la computadora, que es lo que uno está acostumbrado, y venir para aquí a vestirse de verde, trabajar con los pacientes, con personas que tienen diferentes características, diferentes conductas y explicarles que están aquí por una situación pandémica que hay que protegerlas a ellos y a proteger a sus familiares. Otros bloques de apartamentos que están fuera de la zona clausurada se pintan, limpian y acondicionan ante la posibilidad de que crezca el número de personas que necesiten ser aisladas. Profesores y un pequeño grupo de alumnos que viven en La Habana son los encargados de poner todo a punto. Los estudiantes cambiaron los libros por instrumentos de trabajo, así mismo los profesores y los trabajadores de toda la UCI y nos incorporamos rápidamente a estas labores de limpieza y aseguramiento. También tenemos otros estudiantes trabajando en los diferentes municipios, en las diferentes provincias, trabajando con la APK, que está sirviendo para autopesquizar a los pacientes, a los posibles pacientes con COVID. En el bloque que hasta hace unos días funcionó como hotel universitario y que se utiliza para los estudiantes de posgrado, el primer grupo de nueve voluntarios mantiene sus 14 días de cuarentena luego de abandonar el centro de aislamiento. La gente ha agradecido con muchas muestras de cariño, la atención que se le ha dado y han sido jornadas que, si bien el trabajo ha sido muy intenso, siempre cuando damos un alta y las personas muestran su agradecimiento, cuando a las nueve de la noche salen a los balcones todos los pacientes a aplaudir, son muestras que hacen que el corazón se le encoja de tanta emoción. Como sucede en la Universidad de las Ciencias Informáticas, actualmente miles de estudiantes y profesores cubanos trabajan como voluntarios en disímiles tareas de apoyo a los esfuerzos de la isla para controlar la pandemia de la COVID-19. Con información de la Oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.